Pues chicos ya supera el nivel 100, no he dicho nada desde el jueves, pero he superado el nivel 100 y como veis soy nivel 122, he pegado este subido de experiencia, pero no se si hacer especial nivel 100 o esperarme hasta el jueves O tal porque ya sabes que hay sitios cuando empiezan las clases, por la mañana aun cuando no me ve nadie puede ver el especial, son cosas que dices, ostras, es que esto no es lo mismo que en verano, en verano podias hacer un especial llevando al nivel 100 Pero, o si no al nivel 100 Y tal, pero creo que me voy a esperar al jueves, literalmente, para hacer el especial y preparar una buena miniatura y todo eso Porque no tengo preparado nada Ni cuenta atrás, ni cuenta atrás a lo mejor me lo puedo ahorrar A lo mejor puedo hacer un directo de una hora y media o tal, pero no tengo preparado una miniatura así para empezar Yo me esperaría el jueves, así que esto lo estoy grabando el lunes y el jueves ya empezaría de forma tocha y tal Así que chicos, nos vemos, adiós